¿Estamos? ¿Por dónde tengo el plano? Por aquí. Vale. Muy buenos días, estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en el muelle de la Esfinge, junto a este navío mercante, un navío mercante ruso. Y aquí dentro se está rodando ahora mismo la cuarta parte de la película REC Apocalipsis. Y hemos tenido la suerte de que nos inviten al rodaje. Vamos hacia el puente de mando, vamos a seguir las flechas. Pero no podremos llegar hasta arriba del todo porque en este momento están rodando. Esto empieza a ser muy inquietante. ¿Habéis visto cómo está todo esto? Aunque no os lo creáis, no está atrezado. Es así de verdad. O sea, estas son las tripas de un barco real, por dentro. Y aquí van a suceder un montón de cosas muy, muy, muy terroríficas. No os podéis imaginar cuánto. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.